En la obra de instalación de este gran escenario del Carnaval de la Tierra, el Carnaval 2022 de la forma de Gran Canaria va en tiempo y forma. Como ven, ya en los últimos dos, tres años hemos cambiado la tecnología de tal manera que la limpieza y la pulcritud en la construcción de este escenario también es un ejemplo, aunque después se disfruta de él, pero en el proceso de construcción ya no tenemos este ruido, esos residuos que generaban la madera que se utilizaba antes, ahora todo el proceso que se hace con 3D, gracias a este modelo además que está establecido de escenógrafo, aquí tengo a Sergio Macías, que ahora le contará los detalles, garantiza que haya siempre un material que es reciclable, que viene perfectamente diseñado por ordenador, que aquí se monta, que genera el mínimo de residuos y que además hoy ya incluso, se los contará él, es reciclable por completo, una vez desmontado el escenario cuando terminen los carnavales. Estamos hablando de un escenario, como siempre, inmenso, que llegará a 18 metros de altura en los lugares más altos, que va a tener muchos lugares simbólicos, yo sinceramente creo que el hecho más crecioso va a ser seguramente el rejo gigante que han visto a la entrada, no vamos a tener un escenario que se va a ver el rejo, ¿no?, desde el principio, porque es realmente llamativo y espectacular, pero bueno, es un canto a la tierra, a la vida, la verdad es que viene en un momento especial, se eligió por un concurso, como ustedes saben, el año pasado en ese no carnaval que tuvimos, pero este carnaval, que no va a ser un carnaval total y absolutamente completo, por lo menos va a tener estas galas, estas 22 galas, que empiezan con el pregón, o sea, vuelve a hacerse el pregón en el Parque Santa Catalina, dadas las circunstancias, gracias a que este escenario es inmenso, como saben, los pregoneros son 32 miembros, solo los pregoneros, así que vamos a tener que llenar ese escenario y para garantizar todas las medidas de seguridad y de que la gente disfrute, tanto aquí en el parque como en su casa, a través de la televisión, pues puedan disfrutarlo desde el minuto uno, ya en los últimos años yo no lo estaba haciendo así, recuerden que se empezaba a utilizar con los concursos y la gente no lo veía prácticamente hasta la gala de la reina del escenario en la televisión, ahora lo vamos a ver desde el mismo inicio del carnaval, el día 25, para que disfrute de todo, no en todos sus plenarios, porque me imagino que los grupos también se irán sacando, mi idea que la cala, porque saben que en cada gala siempre se juega con el escenario y se le saca el máximo partido, sobre todo en la gala de la reina y después en la gala de la DRAC, así que esperemos. ¡Gracias!